Hola que tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo video el día de hoy les traigo la harley davidson red glide especial la harley davidson red glare la harley davidson red glare la harley davidson red glare lo primero que tenemos es un motor de 103 pulgadas cúbicas o 1690 centímetros cúbicos es un motor muy grande de los más grandes de harley tiene 142 newtons metro de torque lo cual es un torque bestial o sea una r1 tiene 120 esto tiene 142 todavía 22 más imagínense todo el torque que genera este motor dos cilindros enormes y todo esto a 3250 revoluciones por minuto y tiene 6 velocidades normalmente algunas harley tienen 5 pero esta viene ya con 6 de serie también quiero que vean esta parte del motor como es enorme esta es la transmisión primaria de este lado tenemos el claxon y tenemos transmisión final por banda y algo que me gusta mucho de los motores harley pues es esta sección que es muy muy grande quiero que vean este frente es hermoso normalmente se conoce como shark nose o nariz de tiburón para mi es uno de los mejores frentes de harley davidson tenemos doble faro en este caso tenemos faros de led que vienen de serie y aquí tenemos símbolos de harley con unas tiras de led que se ven muy muy genial tenemos unas entradas de aire que se pueden cerrar y abrir dependiendo de lo que necesites y tenemos suspensiones convencionales de 41.3 milímetros también tenemos doble disco delantero de 300 milímetros pocas motos o pocas harley tienen doble disco delantero con calipers de 4 pistones aquí tenemos un símbolo de harley y en cuanto a las llantas tenemos unas de 130-60-19 de la marca Dunlop estas son de serie y bueno algo que quiero que vean es esta salpicadera como tiene una forma especial todas las harley tienen una salpicadera diferente y bueno esta nos deja ver un poco más de la llanta y de este ring tan genial también estos frenos son abs y tienen un sistema combinado de frenada si tú frenas con el delantero también les va a ayudar al trasero y si tú frenas con el trasero también va a frenar un poco el delantero la relación es de 70-30 si tú frenas con el delantero te va a frenar 70-30% atrás tal forma que siempre tengas una frenada muy buena el cual se activa después de 15 kilómetros por hora porque porque a baja velocidad pues no necesitamos ese sistema para poder maniobrar más fácil en la parte trasera tenemos estas alforjas muy grandes esta al ser la especial de serie no viene con esta de aquí pero la ultra ya viene con esta en este caso la tenemos como accesorio y tenemos una llanta 180-65-16 es una llanta muy ancha esta al ser una moto touring tiene mucha capacidad de almacenaje en esta alforja de caso primero tenemos 9 kilos la podemos abrir bastante fácil es muy grande y tenemos dos en este caso tendríamos una de 13 kilos o como 40 litros donde podemos meter dos cascos y mucho más y bueno aquí te podemos meter otros 11 kilos entonces si queremos ir de viaje pues no nos va a faltar espacio y además en la parte del ferry también tenemos dos espacios de almacenaje donde podemos meter varias cosas como un celular o varias cosas esta moto compitiría directamente con la Goldwing de Honda en cuanto a la altura del asiento tenemos 696 milímetros pero el asiento es muy ancho entonces yo mido 163 y ahorita estoy un poco de puntitas y de serie pesa 385 kilos sin la alforja de atrás con esa alforja ya debe estar pesando los 400 kilos mucha gente podría asustarse en cuanto a ese sentido pero en este caso ese peso nos ayuda demasiado en la carretera nos hace una moto más estable una moto que es más cómoda y bueno no nos va a mover el viento en caso de que vayamos en una carretera con mucho viento ¿por qué? porque también este ferrying fue diseñado con túnel de viento aerodinámicamente es muy muy buena y de accesorio en este caso tenemos este ferrying o este parabrisas un poquito más alto que además tiene varias entradas que ahorita les voy a enseñar en cuanto al tanque tenemos un tanque enorme de 22 litros con un grabado especial que dice Roadlight estas motos te pueden dar entre 16 y 20 kilómetros por litro más o menos hasta 400 kilómetros por tanque y tenemos un asiento muy muy cómodo el cual en este caso complementamos con este accesorio que ya viene en la Roadlight Ultra como de serie si tú tienes uno de estos tu pasajero se la va a pasar de maravilla además a partir del 2014 existió el proyecto Rushmore que se enfocó en darle un poco más de tecnología a Harley y darle fácil acceso al conductor por ejemplo en este caso no tenemos una llave pero podemos abrir el tanque de gasolina con una mano así como las alforjas les voy a abrir esta de este lado como también se puede abrir con una sola mano con un solo dedo y bueno también tenemos la pantalla de GPS que también es touch y tenemos el boombox o más bien la tecnología del audio que es de lo mejor en cuanto a audio y además tenemos varios stage para mejorar el audio digamos que de serie ya es muy bueno pero si lo quieres mejorar todavía se puede mucho más como otros tres o cuatro pasos arriba del audio original en cuanto al tablero tenemos kilómetros por hora hasta 220 kilómetros por hora el tablero revoluciones por minuto y si se podrán dar cuenta pues tenemos varios testigos este es el rango de cuántos kilómetros nos puede dar con la gasolina que ya tiene aunque también tenemos de este lado su medidor de gasolina y cuando nos llega a la parte roja a la zona roja el GPS nos va a indicar si queremos ir a una gasolina más cercana y bueno en este caso tenemos el sistema de entretenimiento infoentretenimiento también tenemos el radio el COM que es para conectar los sistemas Harley para ver si podemos hablar con nuestro pasajero o podemos escuchar música directo hacia nuestro casco tenemos el control de tráfico que en este caso no sirve aquí en México y la navegación GPS que ese si sirve que ya viene precargado con todos los mapas de América y bueno estos botones son accesos directos para las funciones del GPS y para apagarlo o apagar la música quiero que vean estos controles como son diferentes a los de una Harley convencional en este caso ya tenemos info tenemos aquí un joystick o sea estos botones no son de una Harley normal en este caso también tenemos un botón de home el control crucero control de voz y del otro lado también tenemos un joystick aquí tenemos un botón para abrir y cerrar la compuerta del aire y abajo también tenemos un botón para lo mismo ahora vamos a verlo desde el otro lado también en este caso tenemos plataformas para un viaje más placentero y algo muy genial es su Claerson de camión amigos de camión ok vamos a aprovechar para oír esta hermosura de motocicleta sin duda amigos es un sonido hermoso pueden ver como vibra esta motocicleta como suena es sin duda una Harley amigos sin duda amigos una Harley una hermosura de moto una hermosura de sonido y bueno amigos vamos a ver que tal wow que belleza amigos si es una gran moto sin duda wow de hecho nunca me había subido a una moto tan tan grande y con tanta con tanta aerodinámica de hecho vas manejando y es así como que te extraño si no sentir el aire pero a la vez también es extraño porque la moto se comporta de una manera como si no pesara o sea ya andando no se siente los 400 kilos es una moto que no solamente es fácil de mover sino que también es demasiado cómoda de hecho no puedo creer la cómoda que es o sea no solamente este asiento tiene soporte lumbar sino que además la posición es muy muy cómoda me refiero a la posición de las manos a la posición de la espalda a la posición de los pies como tus pies van en las plataformas pues vas muy cómodo de hecho yo pensé que este tanque sería más incómodo por lo ancho pero no vas con los pies abiertos pero de una forma que es bastante cómoda o sea vas como re literal literal señores no y la potencia de este motor el 103 de Harley es una belleza sin duda es uno de los motores más ideales para viajar porque a pesar de que es una moto grande no es para nada lenta o sea si puedes ir a una velocidad constante digamos de unos 150 sin ningún problema o sea no nos va a gastar mucha gasolina porque es un motor que al tener tanto torque pues no le cuesta para nada moverse así vayas con las alforjas llenas con tu chica no de verdad que no le cuesta el motor es un buen motor y bueno ahorita que vamos llegando a la zona de curvas vamos a ver como se disfruta porque las motos también se tienen que disfrutar en las curvas de hecho en este momento tenemos el Felling Alto este no es el original este es un accesorio que es un poquito más alto donde nos elimina todo tipo de turbulencias que podamos tener en el casco de hecho el aire ni siquiera me den las manos ¿por qué? porque el frente es tan aerodinámico que como les decía fue diseñado en un túnel de viento wow no y la sensación que te transmite en la curva es muy buena es tan estable pero al mismo tiempo es tan cómoda que es una sensación extraña bueno yo estoy más acostumbrado a las motos deportivas por ejemplo es una muy buena curva y la vamos pasando de maravilla esto sin duda sin duda es un avión señores un avión para viajar hoy está haciendo mucho frío y créanme que en el torso no me da el aire para nada y en las piernas pues si me da un poco el aire pero se compensa con un poco con el calor del motor entonces esta es una moto con la que nunca vamos a pasar frío y con la que podemos viajar por toda América por todo el mundo ese es el tipo de motos con el que vas a disfrutar un viaje señores literal el sonido del motor el ambiente que se crea aquí es muy disfrutable amigos la tierra si está acá un poco de onda si dale donde te vas a parar ahí donde está el coche rojo vamos a comer señores para pasar en estas tierras aunque si se requiere cierto maniobrarla un poco si se siente un poco más diferente sin duda no es una moto de tierra pero para carretera sí señores para apagarla lo pongo en medio y ahí está apagada ok genial también la ventila de acá arriba está hecha para que nosotros podamos activarla o desactivarla con una sola mano miren nada más qué belleza señores sin duda se puede disfrutar del paisaje la vista la carretera con una de estas motocicletas literal literal esta moto es perfecta para viajar por toda por todo estados unidos sí de verdad esta es la moto con la que disfrutas al 100% este tipo de viajes algo que me encanta de estas motos es su potencia que tienen es una maravilla nada más bien su torque porque estos motores digamos que no tienen tanta potencia en caballos pero en cuanto a torque tienen un torque muy bueno vamos a ver aquí los frenos sí tiene el ABS se siente bastante bien responde muy bien muy fácil vamos a probar el freno trasero sí sin duda se siente como aprendes el freno trasero y se clava la moto porque empieza a frenar también con el delantero es una belleza de frenos frenos combinados señores normalmente los motores Harry en las gamas pequeñas suelen vibrar demasiado pero bueno esta moto aunque tú le exijas un poco a revoluciones un poco más altas las vibraciones no son muchas yo pensé que al ser una Harley con un motor más grande vibraría más pero no en realidad vibra menos vamos a ver más o menos el 0 a 100 60 100 o más o menos en segunda en primera llegó a 60 en segunda llegó a 100 pero si se dieron cuenta fue muy rápido o sea prácticamente aunque es una moto pesada pum despegamos tiene tanta potencia que es como si nos quisiera dejar atrás pero eso eso es el torque señores dense cuenta de la magnitud de esta moto y de la facilidad con la que se mueve bueno eso es gracias a este motor y a su hermoso torque bueno amigos sin duda es una moto grande que cuesta un poco darle la vuelta este tipo de motocicletas hay que tener más cuidado en ese sentido hay que hay que dominarlas de otra manera me refiero en cuanto a estacionarla ¿por qué? porque son 400 kilos que tenemos que echar de reversa o echar para adelante en caso de una estacionada pero bueno eso no es ningún problema porque cuando ya manejas este tipo de motos pues ya estás muy acostumbrado a pues a moverlas o estacionarlas de cierta manera que siempre tengas la facilidad pues de volver a salir de una manera fácil eso es más como de costumbre y maña que también no es una moto recomendada para el tráfico o para la ciudad ¿por qué? porque esta moto no fue diseñada para eso puede desempeñarse sí pero no va a ser la mejor experiencia en ese tipo de terrenos ¿por qué? porque bueno esta moto fue diseñada para la carretera señores incluso su nombre lo dice Road Glide señores aunque no se dejen llevar realmente se puede ir muy rápido con estas motos en la carretera pero bueno yo no quiero arriesgarme porque es una moto que es costosa el precio ya es muy relativo depende de cada quien pero sin duda es una moto que es premium ya se considera una de las top line porque ya es una moto de 400 mil pesos unas vacas amigos bolos siempre hay que rodar con cuidado quiero que se imaginen en una carretera en Estados Unidos con esta motocicleta con su canción favorita quizás con su esposa o pareja en el asiento trasero de esta motocicleta y disfruten señores sin duda amigos eso 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 es por lo que vale la pena vivir señores y esta es una moto perfecta para hacer ese tipo de viajes y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí tiene varios viajes. ¿Qué más podrán encontrar en tu canal, Eduardo? Pues hay un par de videos de viajes en motos y otros videos que he hecho con mi novia. Pues pronto empezaremos con los motoblogs también. Sí, pues ya lo saben, amigos. Suscríbanse a tu canal. Ahí va a empezar a darle a los motoblogs. Y bueno, muchas gracias. Y bueno, amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video. Bye.